Sí, en marca sí es constitutivo de derecho. El nombre comercial no, el nombre comercial es como quien tenga primero el uso, según la ley 20000 sobre propiedad industrial, es que va a tener el mejor derecho. Ok, los nombres comerciales no son constitutivos, o sea, no tienes que registrarlo en términos bien sencillos para que nazca el derecho, sino es el primero que lo usa, pero... Pero se registra, se registra para poderte otorgar ese RNC, que es el Registro Nacional de Contribuyentes.